José Mendoza López nació un 10 de julio de 1910 en Santiago y Huitlán, Oaxaca. Sus padres fallecieron cuando apenas tenía 8 años y se mudó con unos familiares a Bronzeville, Texas, donde se convirtió en boxeador profesional de peso ligero. Le apodaban Kid Mendoza. Se enlistó en el ejército y fue designado como operador de ametralladora. Durante la Segunda Guerra Mundial, desembarcó en la playa de Omaha donde fue herido. Aún así, no quiso dejar a sus compañeros. Esto le valió que lo ascendieran a sargento, pero por lo que se hizo famoso, sucedió meses más tarde en la batalla de las Ardenas. A Mendoza se le ordenó defender su posición y evitar el paso del ejército alemán, pero los atacaron por otro lado tomando por sorpresa a todo el escuadrón. Mendoza tomó su ametralladora y corrió a ayudar a sus compañeros a pesar de que eran demasiados y venían apoyados por un tanque. Mendoza nunca retrocedió y durante más de 7 horas dio de baja a más de 100 soldados alemanes aún estando herido. Al terminar la guerra, recibió las máximas con decoraciones, incluso una estatua en su honor en memoria de sus hazañas.